Hola, saludos amigos, ¿cómo están? Equipo, David Alcántara los saluda desde un hotel muy emblemático desde hace más de una década aquí en Querétaro, México, que es una zona cerca que se llama Juriquilla. Este hotel ha sido muy emblemático porque aquí se iniciaron las primeras reuniones de formación de rango de liderazgo de Sankey Global desde el año 2010 que inició este gran proyecto. Estamos en el 2023. Fue muy interesante volver a regresar a este lugar después de más de una década. Bueno, este lugar se utilizó más o menos unos seis años, siete años en hacer eventos. Ayer tuvimos y antier dos eventos espectaculares. Después de una década de su inicio, seguimos en este proyecto, más de una década, con grandes resultados, gran sostenibilidad. Ese es un punto importante porque en el negocio del ramo en el que estamos de Network Marketing o redes de mercadeo, es muy difícil tener una estabilidad, una persistencia, una sostenibilidad con resultados. Y pues aquí ya tuvimos la oportunidad de platicar con muchos líderes, con muchas personas que seguimos aquí. Y en verdad, esta es una bendición, este proyecto en nuestro equipo de Innovation Team o equipo de innovación de Sankey Global. ¿Qué ha pasado? Bueno, ventas muy grandes a nivel internacional, la expansión de México, después Estados Unidos, después siguió Colombia. Tenemos la expansión ya en Perú desde hace dos años. Estamos ya planeando el crecimiento de los países actuales, pero también la expansión a otros países. Pero para eso se necesita formar equipos fuertes, equipos con liderazgo, equipos con una visión muy amplia. Y Sankey siempre, desde que nació, desde que se gestó, tuvo gran diferencial de enfoque en el producto que brinda, actualmente en los productos que brinda. Pero también tuvo gran diferencial en el plan de pago desde un inicio. Y eso es lo que mucha gente que sabe de redes de mercadeo, a veces no lo entendieron, no vieron la gran diferencia y sobre todo no lo vivieron. Y estoy haciendo este video porque quizá tú, que te gusta el network marketing, que quizá has hecho negocio, has tenido liderazgo en formar equipos, pues quizá ya pasó, en esta última década, ya estoy hablando de 13 años, quizá ya pasó una empresa, quizá pasó otra empresa, quizá pasó otra empresa con otra tendencia de criptos, de inversiones y demás. Y creo que después de ese navegar, de ese boom espuma rápida, pues muchos están regresando al tema producto. Y este es un buen proyecto con nuestros equipos que están ampliados en todos los países y en casi todas las ciudades, para que conozcas y reconozcas y quizá entiendas, quizá una década después, del por qué este proyecto es un gran proyecto. Y no a la dimensión que lo tenemos, sino a la dimensión que sigue, que va a seguir, que aún tenemos una gran oportunidad y la vamos a seguir teniendo por décadas. Las razones son muy simples. La Estrategia de Osano Azul, somos la primera empresa y creo que la única y seguimos siendo la empresa de network marketing, que estamos alineados a esa innovación del cual está como prioridad, como base de la Estrategia de Osano Azul empresarial. Y no es de Sanky. Sanky se montó esa estrategia que ya trae la estrategia a los científicos, los investigadores, desde hace más de 40 años. Escucha esto. No es lo mismo que te sumes a una empresa con una moda de estrategia a que estés hoy quizá empezando a conocer la estrategia que ya tiene más de 40 años dando resultados a nivel global, no solamente en Sanky. Esa estrategia está basada principalmente en la innovación de los productos, en el gran diferencial y no de los que, o sea, lanzamos un producto hace más de 13 años y no ha habido alguien que lo iguale después de 13 años. Ninguna empresa y menos de redes de mercadeo. Tenemos cuatro productos y cada vez nos han brindado más información toda dosificada para entender el gran diferencial que tenemos en los productos de nanotecnología, biotecnología, dirección mitocondrial, influencia a nivel del sistema inflamatorio, expresión genética, nutrigenómica, epigenética, en el concepto de metabolitos, en el concepto de ingeniería inversa, en el concepto de posbióticos y todo esto que estoy mencionando, las últimas 6, 8 palabras que he dicho, eso respalda mucho lo que ellos ya tienen desde hace décadas haciendo y respaldando. Eso genera certeza, confianza, solidez y sobre todo proyección y expansión en diferentes países con solidez. Eso es algo muy difícil de encontrar. Y eso es lo que yo vi, yo tenía más de 15 años queriendo hacer una empresa de network marketing, buscando alguna empresa de network marketing, 15 años buscando, nunca participando en ninguna, pero buscando, evaluando. Bueno, cuando conocí este proyecto en el contexto completo y general, yo no lo pude creer porque es el lotería, es lo que estaba buscando de forma general, un producto innovador, un plan de pago simple, una potencial expansión, una certeza y credibilidad, porque yo no quería estar buscando empresa y empresa cada 3, 4 años y estarme cambiando. Soy, después de 13 años en este proyecto, soy el tercer top líder de toda la empresa, soy el médico más influyente en este proyecto, soy el médico que más he viajado con los científicos a Japón, a Francia. Y te puedo decir que este es un, ha sido siempre un gran proyecto, pero que hoy tiene una solidez y sobre todo, reitero, una proyección impresionante. Tenemos muy buenas frases en Sanky, una de ellas es que si tú has hecho network marketing y no has cumplido la promesa en network marketing, en Sanky, en nuestros equipos, lo vas a cumplir, lo vas a cobrar todo lo que te debe esta industria. Esa es la invitación, a que conozcas, reconozcas, profundices y que te dé la oportunidad de conocer algo que te va a impactar y que podría cambiar tu estilo de vida de forma dramática y de forma sostenible. Lanzo este reto para la gente que ha hecho redes de mercadeo. Te invito a que tú seas capaz, o no sé si tú has tenido una red de más de 10 mil, 15 mil, 25 mil, más de 50 mil personas. Yo nunca había hecho redes de mercadeo. En esta empresa ya tengo 12 años y pues tenemos una red de más de 70 mil personas. Y ese no es el reto. Te reto a que si tú sabes de estos negocios, pues si tienes una organización, pues te reto a que te separe de la organización durante seis meses a ver qué pasa con tu red. Separarte es dejar de hacer el negocio, dejar de dar presentaciones, dejar de dar capacitaciones, dejar de influir en tus equipos, a ver si tu negocio se sostiene si tú te separas seis meses. Aquí hemos tenido varios ejemplos. Uno es mío. Yo he soltado mis equipos durante más de seis meses, entre seis y ocho meses, en dos o tres ocasiones en este lapso de esta década. ¿Qué ha pasado con esos equipos? ¿Qué ha pasado con mis negocios? En general se mantienen. Varios han crecido, pero nunca se ha caído mi organización. Sostenibilidad. A veces esa palabra es muy difícil de poderla evidenciar. Claro, puedes sostener una red cuando tú estás a duro y duro y duro, pero no toda la vida vas a tener la misma energía, no toda la vida vas a tener el mismo ímpetu, no toda la vida vas a poder hacer eso, de estar empujando. Como bien lo dicen industrias, de dos a cinco años, si tú lo aplicas bien, te podría dar un residual, pero que lo tengas real, un residual real, no porque lo estés trabajando. Y claro, llegarán momentos en los cuales tienes que empujar, volver a conectar, porque estamos abriendo países, estamos abriendo equipos, pero he visto muy pocos casos de un apalancamiento sostenible, real, por más de una década, como te lo estoy exponiendo. Así que te invito a que contactes a nuestro equipo de innovación o Innovation Team en los países México, Estados Unidos, Colombia y Perú, y contacta a las personas de mi equipo y que secundariamente me contacten a mí para poderte dar toda y cada herramienta que hemos creado, que tenemos de plataformas, de información, para que tú profundices lo que quieras. Uno de los principales errores es que no te dejas guiar de nuevo, no te dejas enseñar, no te dejas, pues, o no aprendes algo nuevo, sino interpretas la innovación, interpretas la información, interpretas el plan de pago a lo que tú conoces. Entonces, así no funciona una estrategia de zona azul. Por eso, cuando tú quieres entrar a Sankey y quieres tener resultados diferenciales, es borrón y cuenta nueva. Tira tu taza y de en taza nueva vamos haciendo toda la información. Pero a veces mucha gente no se da esa oportunidad. Mucha gente se deja llevar por el bling bling, por la información básica de proyectos. No se trata de ganar mucho dinero, se trata de ganar dinero suficiente y que se sostenga el crecimiento. Nada fácil, nada fácil, pero lo importante y lo que quiero hacer este video desde este lugar emblemático es que en Sankey, en nuestro equipo, en nuestros equipos y nuestro proyecto, hay demasiada evidencia de lo que dijimos hace una década. Todo se cumple, como todos los equipos, todas las personas, todas las redes. Hay diferentes enfoques de personas, diferentes momentos de personas, pero los que compramos este proyecto de forma seria, aquí estamos, aquí persistimos, vamos a seguir porque hay mucho camino, muchos países que lanzar con verdaderas innovaciones como las que nosotros traemos y las que nosotros seguiremos lanzando y sobre todo en el concepto de metabolómica, postbióticos, un mercado que nadie tiene. Hay una o dos empresas que tienen productos que son postbióticos, pero tienen dos o tres ingredientes o de componentes que son postbióticos. Acá con un solo producto tenemos más de 300 postbióticos en diferentes tipos y en cantidad, pues 14 millones de millones de postbióticos en metabolitos en un producto. Reitero, quizá no conozcas nada de eso, conócelo y sobre todo aprovecha esta oportunidad que persiste y sigue siendo Sanky Global en nuestros equipos y en este lugar tan emblemático. Qué placer ver tanta gente que ha cambiado su vida por este proyecto, que ha conocido recientemente este proyecto Sanky o que ha persistido en este proyecto ya de mucho tiempo. Así que no te pierdas la información, te dejo con esta tarea. Déjanos explicarte, déjanos plantearte la innovación y déjate llevar. Les mando un abrazo. David Alcántara es mi nombre. Soy médico especialista. He hecho solo una empresa de redes de mercadeo en mi vida y he tenido grandes resultados con grandes equipos y gracias a todo lo que se ha gestado en toda esta más de una década. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Gracias.